Hola mis caros amigos en nuestro vídeo de hoy vamos a volver a armar el distribuidor de combustible como prometí y se lo mostraré ahora mismo así que vamos al vídeo este es el distribuidor de combustible totalmente desmontado así que partimos de este y vamos a este antes de empezar a montar el distribuidor de combustible compra una caja como esta puede usar un limpiador de carbohidratos para algunas partes como estas para limpiarlas como esta válvula de cerámica por ejemplo limpie todo con una toalla de papel o papel higiénico para los resortes use un limpiador de carbohidratos o alcohol isopropílico así como para las demás partes metálicas y 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 Abre el paso hacia la cámara superior. Cuanto más abre el émbolo, el orificio de la cámara inferior, más combustible fluye hacia la superior y de allí hacia los inyectores. Aquí. ¿Ves esto? Esto es aproximadamente el motor al ralentí. Mire, cuanto más empujo el émbolo, más se abren las rendijas. Este es el acelerador completamente abierto. Así funciona todo. Esta es la parte más importante del sistema y por eso tiene que estar perfectamente limpia esta parte de aquí. ¿Su filtro? Así como estas rendijas de aquí. Por eso sería recomendable limpiar esta parte con aire comprimido si lo tiene. No sé siさ. ¿No? No. 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 Este es el diafragma que lamentablemente está roto. Debe huagarse con agua tibia y jabón para platos. Te recomendaría comprar el kit de reparación para el distribuidor. Este, por ejemplo, es si logra no romperlo mientras desmonta el distribuidor. Como ya he mencionado, todo debe estar perfectamente limpio. ¿Ves mi celular en el reflejo? Pero, lave todas las piezas en un baño ultrasonico durante media hora con agua destilada y jabón para platos. Todo debe ser limpiado por completo. La cámara superior, así como la inferior. Sus manos tendrán que ser lavadas con detergente en polvo. Bien. Comencemos. Empezamos con la cámara inferior. Al principio, tendremos que empujar esta junta tórica negra gruesa aquí. Simplemente empújalo así. No dudes en convencerlo. Nada difícil. Te tomará un poco de tiempo, pero solo lento. Después, las tapas. Ahora, las cuatro están en su lugar. Los resortes de la cámara inferior. Las válvulas de la cámara inferior. Las válvulas de la cámara inferior. Ahora, el diafragma, que solo puede ir en una dirección. Como esto. ¡Excelente! La próxima operación va a ser muy interesante. Pero antes de continuar, me gustaría mostrarles algo. Este es el resorte. El resorte. Y la válvula de la cámara superior. Y hablando de la EHA. Esto es lo que sucede cuando la mezcla es rica o magra. Esto es lo que no puedes ver, por supuesto. Si sucede que la corriente en el EHA mueve la placa deflectora de esta manera, la mezcla se volverá extremadamente pobre. Si sucede, llega a tal presión sobre las válvulas de la cámara inferior que aumentan al máximo y cierran al máximo las válvulas de la cámara superior. Esto es lo que sucede. Y si sucede que la corriente en el EHA mueve la placa deflectora de la cámara superior, Cuanto más cerradas estén las válvulas de la cámara superior, menos combustible fluirá a los inyectores y, por lo tanto, la mezcla será más pobre y viceversa. Cuando más vaya el deflector hacia este inyector, la presión de control cae y la mezcla se va a enriquecer por completo. El EHA va a hacer tal corriente que las válvulas de la cámara inferior van a caer y, por lo tanto, las válvulas de la cámara superior se abrirán completamente. Cuanto más se abren, más combustible fluye hacia la cámara superior y hacia los inyectores. Ahora quiero mostrarles cómo conectar el resorte y la válvula de cerámica. Estos dos los vamos a poner aquí. Si miras, el resorte tiene forma de cono. Conectas la parte más estrecha a la válvula y puede girar el resorte que estén las válvulas de la cámara superior. ¡Gracias por ver el video! ¡Hasta ya la próxima! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Sé bien! O incluso presionarlo hacia abajo. En algún lugar será más fácil. En algún lugar no. O simplemente haz una rotación como esta. Ahora casi hemos terminado con la cámara inferior. Lo que más torturas nos va a dar es este barril. El primer lugar el filtro. La peor parte está por venir. Estos anillos Zer, ellos te van a llevar la mayor parte de tu tiempo. Mi técnica es con el pulgar y luego simplemente girar el anillo mientras presiona hacia abajo con el pulgar. Solo despacio y con paciencia porque a veces no será tan fácil. Bien. Lo siguiente es esta junta tórica negra. Hasta ahora hemos hecho gran parte del trabajo. Este es el soporte para que las juntas tóricas no se caigan. Al principio, no empuje los soportes de metal tanto como pueda. De esta manera evitará que las juntas tóricas se caigan. Volveré enseguida. Para la próxima operación necesitaremos guantes así como el aceite. Untar las juntas tóricas con aceite. Nunca pegue los soportes lo más lejos que pueda porque le resultará más fácil colocar las juntas tóricas. Pero si tienes dificultades para alinear las dos cámaras, las superarás con estos mandriles. Si, por casualidad, encuentras uno con hilo, simplemente tome un monillo y cortalo. Ahora les mostraré el truco de cómo cazar las dos cámaras. Debería haber puesto los mandriles al principio. Pero nunca es demasiado tarde para nada. Aquí uno, aquí segundo y aquí el último. Ahora tomamos aceite. Y vamos a lubricar esta parte de aquí para que el barril se deslice más fácilmente. Así. Así como así. Lubrique el barril también en su parte inferior. Ahora tenemos que meter el barril dentro. Debido a que la cámara superior va así, el corte en el barril debe apuntar hacia este cilindro y ese es este de aquí. Tome el barril. Tome el barril. Dele la vuelta y busque el corte. Tome el barril. Tome el barril de la torta. Tome el barril y el barril. Justo como esto, el corte tiene que estar apuntado hacia este cilindro. Después de asegurarnos de que el orificio y la ranura estén apuntados hacia este cilindro y después de lubricar un poco esta parte, vamos a empujar el barril así lentamente y con cuidado. Y eso es. Y de nuevo voy a lubricar el barril aquí un poco más. Además de esta parte aquí abajo. No seas como yo. Lubrica todo al principio. Te será mucho más fácil. Ahora nos casamos ambas cámaras. Miran. Ahora alineamos los mandriles con los agujeros. Aquí. Y ahora bajamos la cámara lentamente. Y ahora nosotros solo levantamos el distribuidor. Ahora solo presiona fuerte y listo. Uno, dos, dos y medio. Terminado. Lo siguiente. Damos la vuelta al distribuidor. Metemos los tornillos Torx 27. Apretamos los tornillos en forma cruzada. Y ese es el último. Si me preguntas por las especificaciones de par, está entre 7 y 10 newton metro. Ahora. Nada más de esto. Ahí. Eso es todo. Ahora el resorte. El embolo. El embolo. Eso es lo que me gusta. aha. Ahora la calza. La tuerca. necesitamos la llave 19 para ella y nosotros no apretamos más que esto ahora necesitamos un cuchillo para curvar esta parte de la cuña como esto probablemente las pinzas de punta esto ahora es muy importante nosotros tomamos la manga y el anillo de sellado ojo cuando pidas el kit si te lo envían y hay una punta tórica común en lugar del sello no lo pongas tendrás perdidas de combustible como puede ver este tiene forma de cono y rara vez se estropea la parte más ancha de abajo va hacia abajo ahora ponemos la manga y la atornillamos ahora cogemos la pinza y tenemos que ajustar el espacio entre la tuerca y el manguito que tiene que ser de 0.6 milímetros veamos lo que hemos hecho no tendrás éxito desde la primera vez pero sigue ajustándote pero finalmente como has fijado el espacio tiene que ser de 0.6 milímetros nada más nada menos pero me refiero perfecto a 0.6 milímetros como este ni más ni menos lo siguiente el filtro de la bomba de combustible lo siguiente el conector para la válvula de arranque en frío dos juntas tóricas verdes así como la válvula EHA y eso es todo el desatascador funciona maravillosamente aquí si te gustó este video no presione el botón para omitir anuncio por favor eso me ayudará mucho y hasta un siguiente video feliz mercedes santo hasta luego chao